La vida pone pruebas Tengo ganas de pensar que si algún día no estás te buscaré Yo sé que tu sol y el mío tienen patos con la luna Que en el corazón tu fe salvando mi locura Tengo ganas de esconderme entre tu piel Volver a ser el mismo de antes en tu boca No va a estar la misma piedra si me toca Repetir el mismo cuento en tu mirada Y poder seguirle el ritmo a tu respiración Sueño contigo No me conformo con perderme otra mañana Andando a solas preguntándome una vez por mes Que si me quieres o si me extrañas Sueño contigo No me conformo con seguir siendo tu amigo Andar a solas preguntándome a mi soledad Que si te espero O si te tengo que olvidar Sé que tu vida tiene espacio entre mis ojos Y la sombra de tu cuerpo me refresca Tengo el tiempo necesario para florecer En un rincón de tu memoria Escribir en un abrazo nuestra historia Repetir el mismo cuento en tu mirada Y poder seguirle el ritmo a tu respiración Sueño contigo No me conformo con perderme otra mañana Amando a solas preguntándome una vez por mes Que si me quieres Que si me quieres o si me extrañas Sueño contigo No me conformo con seguir siendo tu amigo Andar a solas preguntándome a mi soledad Que si te espero O si te tengo que olvidar Un sueño contigo No me conformo con perderme otra mañana Amando a solas preguntándome una vez por mes Que si me quieres O si me extrañas Sueño contigo No me conformo con seguir siendo tu amigo Andar a solas preguntándome a mi soledad Que si te espero O si te tengo que olvidar Al a laro, ala, ala, alayra, alola